La racha de accidentes de tránsito en el sector del 1 de mayo no termina. Estos incidentes viales continúan dejando personas lesionadas ante la falta de semaforización y prudencia a la hora de transitar por este sector. El caso más reciente se presentó el día anterior en horas de la tarde, donde un motociclista fue arrollado por un vehículo que realizaba este cruce. Eso es uno de los puntos más críticos que tenemos en el municipio. Empecemos primero por la necesidad urgente del semáforo, pero yo hablaría algo muy personal y aparte muy particular, podría informar de que es una falta de cultura que tenemos. No tenemos primero la precaución para el cruce en el sitio, igualmente la alta velocidad que están imprimiendo los señores motociclistas cuando van sobre la avenida. Así lleven la vía, pero hay que tener la prudencia. Pero realmente la situación está muy difícil y muy lamentable en ese sector, porque si siempre que se ocurren los accidentes allí, encontramos que las personas lesionadas son personas que realmente aparecen gravemente heridas y toca trasladarlas hacia el hospital de Miro Quintero Cañizares a que sean atendidos. En diversas oportunidades, la comunidad en general ha requerido la instalación de los semáforos en este importante punto del municipio, pero no ha podido ser posible ante la falta de compromiso de la administración municipal, pese a la solicitud de los recursos que se han hecho a través de la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Gracias. 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 Gracias.